Tronantes, durísimas las palabras del abogado de Emilio Lozoya. Hoy tuvimos oportunidad de hablar con él. Y es que hace unos días se cumplieron tres años de que Emilio Lozoya llegó a México, extraditado de España, para enfrentar acusaciones por dos casos, Odebrecht y agronetroginados. Y en unos días se van a cumplir también tres años de aquella denuncia que presentó Lozoya contra varios políticos, casi 20 políticos, a quienes los acusó básicamente de corrupción y de recibir sobornos. Se supone que Lozoya había alcanzado ya un acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador para pagar un dinero y poder seguir su proceso en libertad. Pero Lozoya y sus abogados acusan traición del presidente de la República. Él se siente claramente engañado, decepcionado de las instituciones de la República. Renunció a su defensa en España confiando en la política anticorrupción del presidente de la República. Vino, denunció, aportó elementos y ahora se siente engañado, traicionado, decepcionado y ha decidido defenderse frente a estos embates del poder estatal. Tres años y sus meses pasaron ya desde la detención de Emilio Lozoya en España. De su reclusión en un penal de Málaga, donde habría sido persuadido por su padre de entregarse a la justicia mexicana. De sus primeras intenciones para convertirse en testigo protegido. Pero a tres años de su extradición a México, la puesta del criterio de oportunidad y las 63 cuartillas de una denuncia en la que involucró a expresidentes, ex senadores y exsecretarios de Estado, se han convertido en nada para él. En vacío de oportunidad, ausencia de acuerdo. Es muy difícil celebrar ya un acuerdo. Nosotros le hemos hablado con la familia como abogados y les hemos dicho que tenemos que prepararnos, como ya lo hemos hecho desde un inicio, para litigio, para presentar amparos, para desconocer a Pemex y desconocer a WIF como víctimas. En noviembre de 2021, Lozoya pisó la cárcel mexicana cuando un juez dictó un cambio de medida cautelar. No solo no avanzaba en su afán de libertad, sino que daba pasos para atrás. Y adentro, en el reclusorio norte, el 18 de julio pasado se confirmó que el pacto estaba fracturado, cuando fue informado que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como Pemex incrementaron de 10.7 a 30 millones de dólares el monto para lograr un acuerdo reparatorio. Ahora lo que piden es un 200% más, me parece que es inmoral e ilegal, y que raya hasta en la extorsión. Reclamó en ese momento Lozoya. Parece que la política le gana a la justicia. Estoy sentado aquí por una farsa. Me pregunto si el señor presidente está enterado, agregó frente al juez. Ese fue el martes. El viernes siguiente, el presidente dijo que era justa la cantidad. El daño causado al erario público fue mucho. Remató. El gobierno de México ya no quiere que Emilio Lozoya hable. Y por eso se le impone un monto de 30 millones de dólares, que saben perfectamente que no puede, ya no digamos, cumplir para garantizar. Pero ni siquiera asumirlo por tratarse de un abuso de la autoridad. Tres años, sí, como se ven las cosas, más difícil. No podría estar la situación para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.